hola chicas hoy les quiero hacer un pequeño vídeo la calidad del vídeo no es muy buena pero es un pequeño update les quiero contar que me llegaron los productos la paleta de 120 colores versión número 3 la tengo, todavía la tengo cerrada para que ustedes puedan ver conmigo bueno esta paleta versión número 3 tiene colores, ustedes pueden ver aún viene con este plástico, son dos bandejitas miren los colores que lindo y en la segunda paleta en la segunda paleta viene estos otros colores, no se puede, no se aprecia muy bien pero la verdad son colores oro, colores lila muy bonita, como les digo este es un pequeño update voy a hacer un vídeo, los voy a probar estas paletas y en cuanto las pruebe voy a hacer un vídeo explicándoles que colores para que vean también si la pigmentación buena es o no yo aún no lo sé, tengo que probarlas aún no las conozco bien pero quise contarles un poco y mostrarles lo que me había llegado para que ustedes también sepan lo de esta paleta esta es la paleta de 120 colores y además además, 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 además tengo otra paleta que me llegó para que la vean esta es una paleta para que vean aún embolsada miren que linda los colores se ven muy lindos yo no sé si se alcanzarán a apreciar en la cámara como les digo voy a hacer otro vídeo voy a hacer de verdad otro vídeo explicándoles y contándoles cómo me fui con estos productos si es que son buenos o no pero los colores son yo no sé espero que se puedan ver bien en la cámara esta cámara que tengo ahora no está tan buena pero de todas maneras yo pienso que son como cuatro coloretes o cuatro blush y los otros son como sombra o también pueden ser se pueden utilizar como iluminador de rostro y bueno estoy súper entusiasmada así que ojalá ya les voy a volver a contar cómo me fue con los colores qué looks pude hacer con estos colores así que quédense y bueno hasta la próxima vídeo o tutorial chau chau Gracias por ver el video.